La curiosa estrategia de Gustavo Bolívar para convertirse en el próximo alcalde de Bogotá Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, continúa adelantando su campaña para llegar al Palacio Líbano el próximo año. Sin embargo, las últimas encuestas han mostrado que éste pierde la contienda electoral ante Carlos Fernando Galán en una eventual segunda vuelta. Frente a este panorama, el excongresista de la República reveló hace unos días la estrategia que están utilizando actualmente y puntualizó que cada simpatizante de su movimiento debe conseguir tres votantes nuevos para poder quedarse con el triunfo en las urnas. Están subiendo a Galán como espuma. En la próxima encuesta llegará a 42 puntos. Psicología de las masas para que los triunfalistas se suban. Esto nos plantea un reto, multiplicarnos ya no por dos sino por tres para ganar en primera vuelta. Precisó en X. Igualmente este miércoles 11 de octubre enfatizó, ¿podemos revertir esa tendencia? Claro que sí. Cada uno de ustedes consiga dos votos más y ganemos en primera vuelta. Salvemos a Bogotá del continuismo. Galán, Claudia López II y Peñalosa III. Más buses, más contaminación. Cero reciclaje, más cemento, menos verde. Más hambre y más corrupción. Cabe enfatizar que Gustavo Bolívar le ha restado importancia a casi todas las encuestas que se han hecho durante las últimas semanas, las cuales lo ha mostrado como la segunda opción en intención de voto. Gracias por ver el video.